El mar para mí es todo, es mi casa. Me siento así porque en él he aprendido muchas cosas, lo he disfrutado de diferentes maneras. El mar es mi fuente de energía, no solo cuando estoy contento, sino cuando estoy triste. Busco en él esos momentos de meditación, de conectar con él también. Y creo que no podría vivir sin él hoy en día. A cada mañana que me levanto, necesito ir hacia él a simplemente verlo, tocar la arena, observar y sentir que está ahí. Y eso me llena de energía, me llena de más pasión de lo que tengo. Mi amor por el mar nace desde muy pequeño, que mi abuela nos llevaba a la playa, a mí y a todos mis primos. Y también de él nace algo muy importante en mi vida, que es el surf. Fue impulsado por el coruja, un viejo guardadilla de la playa de los botes. Recuerdo hasta el día de hoy que en su tabla, en una tabla amarilla, tomé mi primer ola y ahí entré de cabeza en lo que es la conexión con el mar. Hasta que en un momento en la playa de las piedritas, en la coronilla, tomé una ola y junto conmigo fueron surfeando dos delfines. Y a partir de ese momento, mi vida es un click. Un click de observar más esos animales, de despertar más mi curiosidad por ellos. Y casi sin darme cuenta, el tiempo fue pasando y ya me encontraba en un mundo increíble. Un mundo donde también se despertó las ganas de querer registrar esos momentos. Fue ahí que se me despertó la ambición por la fotografía, por querer registrar todos esos momentos que me veía día a día dentro del agua y me llamaba la atención cada detalle de estos animales. Estaba registrando lo que yo quería, lo que yo realmente me gustaba, pero me di cuenta también que a veces el material, el equipo que necesitaba era algo mejor. Y después de un tiempo, pude adquirir lo que necesitaba, que era un tele objetivo para llegar a ese plano de detalle que yo realmente estaba buscando y quería tenerlo. Con mi objetivo ya logrado, que era ese plano de detalle que yo tanto deseaba, quería mostrárselo a todo el mundo. Fue cuando decidí crear a la página Fauna Marina Uruguay. Hoy en día cuenta con más de 60.000 seguidores, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y fue creciendo. Hoy en día somos un grupo de amigos, amantes de la naturaleza, amantes de la fotografía, que pone cada uno su granito de arena por sacar las mejores fotos, las mejores imágenes y llevarle a las personas esas que están lejos del mar, a esas personas que no lo viven como nosotros todos los días y no tienen esa oportunidad. Y creo que eso es lo que nos llena, de poder mostrar lo que nosotros vivimos día a día a esas personas que no tienen la posibilidad. Frío, niebla, pero siempre hay algo para registrar. En la búsqueda de las ballenas encontramos un habitante más del océano, un pequeño lobito fino. Estamos haciendo unas imágenes, algunas fotitos. La temporada de ballenas es increíble. Las sensaciones, cada año a año es el momento más esperado, creo, por todos, porque es algo que estamos muy pendientes del mar, muy pendientes de todo. Y cuando aparecen ellas, todo cambia y se vuelve algo muy divertido, muy aventura, porque alguien nos avisa, las ballenas están en tal lugar y vamos todos para ahí, de repente hay ballenas en otro lugar y vamos todos para ese otro lugar. Y al final del día solo sentimos esa sensación de libertad y que nos divertimos mucho. ¡Suscríbete al canal! Recordemos, esta ballena apareció a media tarde, pescadores que estaban en la zona intentan rescatar una ballena en cercanías de la desembocadura de la Laguna de Rocha. Pero esta vida de aventura también tiene los momentos tensos y momentos difíciles. Nos ha tocado hacer rescates dentro de nuestro conocimiento, de nuestras posibilidades a delfines, a falsas orcas y también a ballenas. Tuvimos un episodio de una ballena jorobada, donde tuvimos que, con la ayuda de mucha gente, también hacer un rescate que fue una experiencia inolvidable, pero se trataba de la vida de un animal y teníamos que intentarlo, teníamos que darle una segunda oportunidad y así fue. Eso también es parte del día a día que nos enseña la vida cerca de la playa y cerca de estos animales y el respeto hacia el mar y a sus habitantes. No hay instrumentos, no hay elementos, es un lugar complicado, como explicábamos más temprano. Se pone en riesgo la seguridad de la gente. Creo que Uruguay tiene un gran problema, que no estamos preparados. Se encontraba en la arena con heridas ocasionadas aparentemente por una embarcación. ¡Suscríbete al canal! Soy uno de los integrantes del Grupo de Fauna Marina Uruguay. Somos un grupo de amigos donde todos tenemos un fin en común, que es el amor incondicional hacia el océano. Compartimos largas jornadas de avistamientos, tenemos diferentes grupos en las diferentes redes y siempre uno de nosotros está viendo el mar e informándole al resto para poder salir en búsqueda de los diferentes animales que nuestra plaza nos brinda. El poder ver y registrar un salto, un coletazo, el ser testigo de ese momento mágico significa un montón de cosas. No solo el poder sacar la foto que uno tanto espera, sino también el haber pasado horas siguiéndolas con frío, con viento. Poder estar en contacto con el mar es algo increíble que creo que todo el mundo lo quiere. Tenemos que aprovecharlo al máximo, pero es una energía que nutre y que sana y es un templo. Cuando salgo en la búsqueda de una fotografía de animales marinos, lo que me domina es la adrenalina. Busco capturar un momento único. Cuando llegas al lugar, verlos genera como querer capturar ya el momento y como admiración también por el animal, poder ver eso es un privilegio. Salir al océano para mí es una opción. Tienes mucha libertad, poder tener control sobre mi barco, poder conectarme con la embarcación y mi entorno. Es una sensación de paz absoluta. La esperanza de la embarcación y mi entorno. La esperanza de la embarcación y mi entorno. La esperanza de la embarcación y mi entorno. Tienes mucha libertad, poder tener control sobre mi barco, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.